Bueno, tercera hora, vamos ya hoy tenemos una tertulia muy interesante, porque además de Pepe García Domínguez, que viene de Kósovo, naturalmente está Francisco Rosel, el director del Diario Mundo, y recuperamos a una de las personas que más y mejor conocen Cataluña y el nacionalismo, Alejo Vidal Cuadras. Es el único que puso contra las cuerdas a Jordi Puyol, la única vez que un partido español, Pepe o PSOE, ha existido como tal y se ha enfrentado al nacionalismo antes de Ciudadanos. Pues que nos cuente, porque en fin, dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, aunque todo el mundo sabe que el diablo está en el Vaticano, pero bueno. En fin, que hoy tenemos muchas cosas que comentar, como estaba todo previsto, en 24 horas se está huyendo todo el tejido industrial de Cataluña, pero tranquilos, estaba todo previsto. Bueno, ¿y cómo está el tiempo? Se lo contamos con Iberdrola. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga. Queda muy bien siempre. Bueno, pues el tiempo volvemos ante ayer, es decir, otra vez hay algún chubasco en el norte y volvemos a las temperaturas de hace tres días, es decir, semi-veraneras. En Madrid nos iremos a 29 grados, en Badajoz y en Córdoba están en 36, como ante ayer, y la mínima, 6 grados, en Burgos y Vitoria. Y atención, porque este fin de semana sí pueden empezar a bajar las temperaturas. Sin grandes alaracas, pero bueno, en Madrid ya nos iremos a 25, que para pasear no está mal. Iberdrola, buenos días. ¿Puedo ayudarle a ahorrar? Hola, ¿qué tal? Mira, quería saber si tenéis un plan para ahorrar en esas horas en las que normalmente estamos en casa. Sí, el plan elige 8 horas. ¿Va a pagar menos las 8 horas que elija? ¿O puede separarlas en los dos tramos de 4 horas en los que más consuma? Planes a tu medida de Iberdrola. Tú eliges cuándo pagar menos por la luz. Infórmate en iberdrola.es. Vamos con Javier López Tofiño y Sara Sanz a hacerles el arqueo de lo que está pasando. En resumen, se lo venimos diciendo desde las 6. Ayer, José María Aznar, que hace 5 años, 5 años, publicó una nota diciendo exactamente lo que iba a pasar. Aznar es el que dijo, antes se romperá Cataluña que España. No es rappel, pero acertó. Y sobre todo, dijo las cosas que iban a suceder. Un grupo paramilitar o policial convertido en ejército contra el Estado. Ya está. Las autoridades rebelándose contra el orden legal que deberían defender. Ya está. El gobierno inexistente. Las empresas huyendo. Ya está. Y claro, como sacó una nota recordando lo que ya dijo, y además diciendo que hiciera el favor de hacer algo de una vez, o convocar elecciones, si no tiene valor para hacer nada, ¿qué es lo que le pasa? Está paralizado. Está muerto de miedo. Entonces, bueno, pues vete. Si aquí ya lo hemos dicho, es decir, bien, Mariano, eres nuestro presidente, mientras sea nuestro presidente, vamos a decir que viva España. Pero como no vas a actuar, te lo dice Felipe González, te lo dice Alfonso Guerra, te lo dice José María Aznar. O sea, ¿quién más te lo tiene que decir? O sea, no pueden resucitar los reyes católicos. Vamos, resucitan los reyes católicos y Fernando el Católico hace contigo un pincho de verberecho. Haz algo. ¿Qué hace ayer? ¿Qué hace ayer don Lampré? Bueno, pues la verdad es que es una cosa sorprendente. Porque saca una nota Aznar. No tiene importancia. Oigan ustedes abuelita de sebo y abuelita de azufre y todos ahí metiéndose con Aznar como si no le debieran todo su vida. Si Aznar no crea el PP, pues como si Felipe Guerra no hubieran creado el PSOE. No habrían colocado a tres generaciones de inútiles. Bueno, alguno no está mal, pero en general inútiles. Tenemos una casta política repugnante. Los que no valen para otra cosa, pues a la política. ¿Y qué es tu hijo? Pues es político. Qué pena, ¿no? Como dice, pues está en proyecto hombre. A ver si lo sacamos. Porque claro, político es que ni siquiera ha empezado a dar los diez pasos de Alcohólicos Anónimos. Es que no está ni el propósito de enmienda. Es que mi hijo es político. Bah, pobrecilla, ¿no? ¿Y qué pasa? Fue cuando os dejó él, ¿no? No, no, ya de antes. Vaya hombre. O sea, bueno. Pero lo fundamental. Aznar es el que ha creado el Partido Popular y Felipe y Guerra crearon el PSOE. Es que es así. Han estado en el gobierno más de 20 años. Más de la mitad de los años de democracia. Saben de lo que hablan. Yo me he peleado con todos ellos en distintos momentos. Pero, hombre, lo que no voy a decir es que Felipe es tonto, que Guerra es idiota y que Aznar es lelo. O sea, no, no. Pueden ser antipáticos, bordes. Y uno es Tigre Can y el otro es Acamanteca. Y a mí Felipe me llama los demonios y cosas así. Pero, primero, son españoles. Saben lo que es el gobierno. Tienen experiencia. Cuando todos a la vez le dicen actúa de una puñetera vez. Cuando sale el rey diciendo las autoridades están teniendo una actitud inadmisible. Pero son los poderes legítimos los que tienen que actuar ya. Y sale la nota ayer de Faes. Pues dice, bueno, pues va Mariano. Y en el momento en que el tejido industrial de Cataluña huye, pero huye a uña de caballo. Pero huye en 24 horas. Porque estaba todo previsto. Lo dijo de Guindos. Al empezar la semana no ha pasado nada. El domingo no ha pasado nada. Ha sido un triunfo del Estado de Derecho. Así que ayer jueves todas las empresas de Cataluña zumbando. Excepto las golpistas. Se quedan Planeta y Godó. Esas se quedan. Porque están en el golpe. Pero es muy fácil ver a partir de ahora qué empresas catalanas qué productos compro. Los que se van de Cataluña. Porque esos no están en el golpe contra España. Tan sencillo como eso. Y va Mariano y como la situación está así como estaba todo seguro tranquilo, controlado gran éxito de la ley del Estado de Derecho sale el rey diciendo hasta aquí hemos llegado pues va y le da una entrevista a la agencia F vamos a ver convoque una rueda de prensa como es debido vaya a las cortes a decir voy a tener que hacer que es lo que van a hacer hoy hoy en el Consejo de Ministros una una ley a posterior y es decir una chapuza porque no tenían previsto nada y está bien que lo hagan aunque sea una chapuza porque hay que salvar pues a los accionistas y el valor de estas compañías que la mayoría están en toda España porque todo el negocio de Cataluña ha sido siempre España y nunca han tenido otro y además nunca lo tendrán porque jamás ha sido Cataluña competitiva fuera de España jamás nunca nunca y las pocas empresas medianamente modernas son las primeras que salieron zumbando el día en que Horizont dijo que se venía a Madrid vamos estaban los planes hechos desde el 9 de noviembre de 2014 todos encargados a bufetes de negocios todos los planes para deslocalizar como se decía entonces las empresas todos pero todas las empresas están participadas por bancos por lo menos en Cataluña que es un tejido muy incestuoso ahí lo financiero y lo industrial han estado siempre mezclados siempre proteccionismo siempre con la protección del Estado el maldito Estado español siempre favorecidos por las leyes siempre desde el arancel campo eso no ha cambiado todos los españoles hemos comprado el doble de caro lo que podíamos haber comprado la mitad de barato en Inglaterra pero que Estandal el famoso escritor Harry Bale vayan a la Wikipedia tengo un problema con los de Podemos que nos sigue siempre que es que tengo que darle siempre la cita S-T-E-N-T-H-H-H-H-H-L-Standal pues ve a reflexiones de un paseante llega al puerto de Barcelona inmediatamente se entera de lo que pasa dice lo que quieren estos es vender a España el doble de caro lo que si fuera de nuestras españerías o de las inglesas les costaría un tercio pues vaya estos defienden la ley solo para cuando va a su favor hace casi un siglo que digo hace casi dos siglos que está claro siempre ha sido lo mismo somos las colonias económicas de los que se quejan hay que echarle pero bueno hemos llegado hasta aquí como hemos llegado y llega Mariano y sale la nota de Aznar diciendo si usted no tiene valor para actuar como le pedimos todos todos o sea hay una carta que sale hoy en el país de todos los los socialistas que han sido importantes en los últimos 40 años en España que el partido socialista está en el poder la mayor parte del tiempo más que ningún otro diciéndole a Sánchez ya está bien o sea tú vas contra el golpe no te metas con el gobierno qué vergüenza que esta señora que dicen jueza de profesión resulta que reprueba sin haber ningún dato que culpe a ningún policía ni un guardia civil que quiere reprobar al gobierno en lugar de apoyar a la policía y a la guardia civil pero tú estás mal de la cabeza o qué Sánchez es una carta que si tuviera de coro capacidad intelectual Sánchez expulsaría todo su equipo y diría Margarita has hecho lo que has podido pero fue un error que dejaras la judicatura pues no señor va Mariano y entonces en un acto de valor siempre formal y serio llama a la agencia EFE para presumir de que él paró la crisis económica dice pero vamos a ver pero qué crisis has parado si está huyendo el tejido industrial en pleno de Cataluña pero de qué presumes Merluzo digo compañero Besugo simpático no sé cazón en adobo claro en fin hizo el ridículo como siempre mintió como de costumbre y hoy va a haber un consejo de ministros para legalizar lo que ya sucedió ayer pero él no quiere aplicar el 155 eso sí está haciendo ya una legislación ad hoc para empresas que han tenido que huir de Cataluña por su incompetencia porque es incapaz de garantizar la libertad y la propiedad de los que viven en Cataluña y de las empresas que allí trabajan que tenían su sede pretérito imperfecto porque ya no la tienen ni la tendrán y y este señor que tiene que legalizar que va a legalizar hoy a mediodía la huida masiva de empresas de Cataluña porque el presidente del gobierno ha sido incapaz de garantizar su seguridad sale presumiendo de que una vez paró una crisis está mal de la cabeza bueno está muy mal de la cabeza pero es lo que tenemos Mariano Rajoy reúne hoy al Consejo de Ministros para sacar adelante un decreto que facilite la salida de empresas de Cataluña el presidente y todos sus ministros se van a reunir al mismo tiempo que José Luis Trapero mayor de los Mossos acuda a declarar a la Audiencia Nacional imputado por delito de sedición Rajoy rompiendo el silencio que mantenía desde su declaración el pasado 1 de octubre y después de hacerse pública la reacción de Aznar a través de FAES concedió una entrevista a la agencia Aznar en el comunicado dice que no hay excusa aceptable alguna para continuar con la inacción y le recuerda que puede convocar elecciones si no encuentra el ánimo para hacerlo o se reconoce incapaz el presidente del gobierno pedía a Pusdemont la vuelta a la legalidad y defendía su gestión comparando la situación actual con la crisis económica mucha gente me decía usted lo que tiene que hacer es aceptar el rescate y ponerse a las órdenes y además tiene que hacerlo yo ya pues bien yo en aquel momento hice lo que creía que debía de hacer y ahora porque es mi obligación porque para eso soy el presidente del gobierno de España haré lo que crea que deba de hacer lo que crea que sea mejor para España y en el momento que me parezca más oportuno porque él él es no sé quién es él es Felipe el Hermoso es Carlos de Gante Carlos primero de España y quinto de Alemania es Felipe segundo en cuyo imperio no se ponía el sol él no rinde cuentas ante nadie pero vamos a ver Mariano tienes una mayoría que es una minoría estás en el gobierno por piedad por caridad porque haya gobierno estás gracias a la excepción del PSOE no tienes diputados no tienes nada no tienes partido y además no tienes decoro ni dignidad por lo menos consulta con los partidos a los que debes estar en el cargo porque estás ahí porque Ciudadanos te ha apoyado y el suelo ha permitido no tienes diputados paná y menos y menos que tendrás si el Partido Popular si es que existe esas siglas que lo dudo te presentan como candidato es decir si tú presentas como candidato al Partido Popular vas a tener menos oportunidades que Messi de ganar el Mundial pero bastantes menos no no consulta a nadie yo haré lo que deba de hacer se dice lo que deba hacer es que no sabes ni hablar soy inútil y encima presume pero que tienes que hacer un consejo de ministros extraordinario para hacer las leyes que permitan huir a las empresas de una parte de España cuyo orden eres incapaz de garantizar y no quieres garantizar y no quieres actuar o sea eres incapaz de garantizar la libertad y la propiedad en Cataluña huyen en masa las empresas hoy tienes que legalizar su huida cambiando la ley de sociedades que es una chapuza hecha lo mires por donde lo mires por una buena causa pero una chapuza pero bueno hay que evitar lo que sería un desastre para los accionistas y los impositores y lo tienes que hacer a posterior y cuando ya han huido porque no te han esperado o sea el Sabadell no ha esperado dos días cayendo el 5% en bolsa al tercer día se largó ahora dice que está en Alicante y sale Chimo Pucha ayer presumiendo me alegra mucho que venga Alicante que te crees que se va a quedar allí con compromis mamarrachos pues si sois igual de separatistas que los de Barcelona el día que se empiece a aplicar el 155 tiene que ser en Barcelona y en Valencia y en Palma de Mallorca es que CaixaBank se va a Palma ya 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 no y yo también a veces voy de vacaciones ya allí se va a quedar estaba tan contento Chimo Pucha cambió de peluca y todo puso una colorada uy que bien que viene dinero allí se van a quedar sí esperando a que les obliguen a la inversión en fin mientras tanto pues los jueces hacen lo que el gobierno se niega a hacer que hará cuando él considere oportuno si consultar a nadie ni a las cortes no tiene mayoría no lo han votado si hubiera hoy elecciones las perdería sin ninguna duda todavía lo echarán con una moción de censura es inútil y encima presumiendo es que yo salvé todos me decían hay que cumplir órdenes y que has hecho tú más que cumplir órdenes la paz que fuiste tan cobarde que nos subiste los impuestos en lugar de reducir el gasto público y tenemos una deuda que no hemos tenido estamos por encima del 100% del PIB de deuda pública cuando Zapatero la dejó en el 70 y con Aznar bajó del 50 eso es lo que has hecho tú endeudar a nuestros hijos para pagar tu pesebre de gasto público soy inútil y encima presumes te has creído tus propias mentiras pero bueno mientras los jueces hacen lo que no hace él el tribunal constitucional por unanimidad ha suspendido el pleno del lunes donde Puchemón podría declarar la independencia los magistrados dejan sin valor lo que de este pleno pueda salir pero la presidenta del parlamento autonómico dice que todavía no ha sido convocado el pleno en cuestión Ciudadanos PP y PSC celebraron esta decisión del tribunal escuchamos a Forcadell junto al diputado de Ciudadanos Fernando de Páramo y el popular Javier García Albiol nosotros no vamos a participar de las ilegalidades del señor Puchemón y del señor Junqueras nosotros no vamos a cometer ilegalidades en contra de la mayoría de los catalanes que queremos seguir siendo catalanes que queremos seguir siendo españoles y que queremos seguir siendo europeos entendemos que esta suspensión es la excusa ideal para Junqueras y Puigdemont para frenar y dar marcha atrás en su aventura alocada de hacer una declaración unilateral de independencia mira que grande y es buena persona le tengo afecto a Xavier la verdad ¿por qué? porque son muchos años entrevistándolo siempre pasando las decaín y a la hora del cargo siempre se lo dan a otro se lo dan a millo millo pertenece a esa banda de fascinerosos llamada Unión Democrática de Cataluña presidida por Durán y Lérida cuya tarea fundamental ha sido conseguir indultos de Gallardón de Lezo Gallardón imputado por la corrupción de Lezo 50 millonazos de euros o sea el canal se lo llevó en canal Gallardón imputado y ocultado por la banda de fiscales y jueces que protegen todavía Gallardón pero imputado está pues el el primer indulto que firma Gallardón lo primero que hace al llegar es indultar a todos los del partido de Durán y Lleida y Enric Millo Unión Democrática de Cataluña tenían tres siglas y dos votos se presentaron y sacaron uno pues Millo va y los coge Soraya que si es más tonta nace oveja cuando es un inútil que no puede respetar más que la familia dice es que es muy bueno y se lleva bien bueno yo conozco camareros en Madrid que se llevan muy bien con todo el mundo y encima son graciosos y simpáticos Millo tiene la gracia no sé en el astrágalo que es un hueso que está por ahí abajo que no se sabe no hay manera de operarlo nunca Millo es un inútil Millo es la cobardía que esconde la corrupción del separatismo catalán bueno pues echan al viol y ponen al millo que ha hecho millo cuando las cosas han venido mal dadas que hizo millo cuando la masacre de las ramblas lloriquear y el pobre al viol el otro día lloriqueaba un poco pero lo he visto entero la película es porque le aplaude la policía para darle ánimos a un tío dos metros y ya que aplaude ¡Viva España! porque hemos llegado a un punto que aquí todo el mundo llora yo no sé qué es esto que lloren los malos me parece bien pero en la cárcel pero hombre los buenos poco de emoción está bien con el himno una lagrimita que no se note en fin pero le tengo afecto al viol dice que van a dar marcha atrás pero si no pueden pero que no pueden que es que manda la cup que es que aunque quieran no pueden que ya no pueden dar marcha atrás podrán decir ganamos un día ganamos dos días es igual ya no pueden y además aunque pudieran es igual hay que machacarlos si dan marcha atrás es señal de que están débiles a por ellos bueno vamos con esto que tenía previsto todo el gobierno estaba todo previsto todos los escenarios previstos pero ayer huyeron en masa las empresas de Cataluña y hoy van a legalizar su huida fíjense si estaba previsto todo el banco Sabadell trasladará hoy mismo su sede a Alicante el consejo de CaixaBank se reúne hoy también para estudiar su salida según expansión próximamente podrían seguir sus pasos Gas Natural y Abertis la aseguradora catalana Occidente también está barajando su traslado así como las multinacionales Bayer, Lidl y Volkswagen Santi Vila consejero de empresa rechaza ahora la declaración de independencia y desde la CUP Eulalia Arreguán pide que se boicotea a los bancos mientras en la sexta entrevistado por Ferreras Junqueras negaba una fuga de empresas vaticinios de este tipo se han hecho muchas veces de momento no han sucedido nunca en una economía abierta en una economía global en una economía donde nosotros y cualquier empresa trabaja con bancos de cualquier lugar del mundo estamos en la época de internet entre otras cosas por lo tanto que las empresas tomen las decisiones que creen más oportunas al menos hasta el momento y estos son hechos y no especulaciones de futuro estamos en récords históricos de inversión extranjera directa estamos en récords históricos de exportaciones en récords en récords en la nueva moneda de Cataluña que es el Bitcoin pues vas a estar en récords estamos en récords de idiotez o sea te huyen los dos primeros bancos de Cataluña y estás en récords históricos pero vamos a ver Ferreras como está en el golpe como Planeta y Godó son parte del golpe claro esos no se van esos se quieren quedar allí con la tribu luego se los merenderán igual los caníbales pero es igual siempre ha pasado igual pero claro Ferreras no le pregunta pero usted no se reunió ayer porque es que se reunió con los de la Caixa y con los del Sabadell para implorar que por Dios bendito no se fueran porque no le pregunto eso Ferreras no lo sabe hombre claro que lo sabe pero como está en el golpe lo oculta claro que se reunió ¿qué le dijeron los otros? demasiado tarde demasiado tarde ¿ya estamos fuera? ¿tú qué te creías Vizconde? o sea ¿qué te creías? en fin bueno qué trapero declara hoy espero que lo manden directamente a la cárcel pero vamos con las concentraciones en defensa de España ya que el inútil de la Moncloa que el que lo tenía todo previsto no tenía previsto nada bueno pues ya que las autoridades bueno salvo el rey hay que reconocer que le ha dado una vuelta a la situación aquí la gente ya se ha animado y ya tenemos al menos una una autoridad no hay gobierno no hay oposición pero bueno al menos el rey así que todos vengan con la bandera a la calle este fin de semana se han convocado en Barcelona y en Madrid dos manifestaciones en defensa de la unidad de España frente al separatismo la concentración de la capital será mañana a las 12 en la plaza de Colón y el domingo ya en Barcelona manifestación organizada por sociedad civil catalana bajo el lema basta recuperemos la sensatez partirá a las 12 del mediodía de la plaza Urquinaona hasta la sede del gobierno catalán bueno el lema es una idiotez evidentemente eso de pro pero es que hay alienta el mefítico espíritu alitósico espíritu de Millo o sea de Soraya disolvieron su propia manifestación los de sociedad civil catalana y salieron solo por redes sociales a la calle 15.000 personas bajo la lluvia en Urquinaona bajando vía la Ayetana hasta ahí tomaron la plaza de San Jorge y ahora sociedad civil catalana dice pro ¿cómo que pro? o sea ¿cómo que pro? ¿pero cómo que pro? la sensatez ¿qué es la sensatez? ¿tomar el té con el conde de Godó? o sea pero ¿pero qué os creéis? es igual es igual en fin hicieron en su día lo que pudieron van al rescate y lo asombroso y esto es después del mensaje del rey lo más importante y mejor que le ha sucedido a España es que va a leer el manifiesto en defensa de España en Cataluña Mario Vargas Llosa premio Nobel que ha vivido años que ha vivido años en Barcelona coincidí con él él vivía arriba yo abajo pero en fin liberal peruano español universal él va a leer el mensaje lo que no hará Prudencia Galvana pues tirarse en la maca es cuando tenga que hacer yo sé lo que tú que vas a saber inútil no sabes ni decir deber deber caro lo incumple todos los días como lo va a decir bien pues ahí está Mario Vargas Llosa sí señor será el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa quien leerá el manifiesto a las 12 en Barcelona escuchamos al presidente de Sociedad Civil Mariano Gomá el coordinador de los traslados desde Madrid a Barcelona y a mayor oreja presidente de la Fundación Valores y Sociedad Diana Velasco Vidalabarca patrona de la Fundación Villa Cisneros no hay un billete de ave para entrar en Barcelona disponible están fletándose autobuses de Cataluña como jamás se habían fletado autobuses para venir a la manifestación de todas las provincias pueblos de Cataluña ciudades 500, 600 personas ya apuntadas o sea hay un montón de hay un montón de gente de hecho hoy hemos confirmado dos autobuses más esta tarde bueno nuestro objetivo son 20 autobuses lo pudimos hacer en su momento y lo podremos hacer si somos capaces de ir poco a poco avanzando en una movilización que será creciente que tiene que ser creciente pero que ya hay que arrancar y empezar desde ya lo grave es que los españoles nos estamos movilizando y estamos yendo por delante por delante de del propio gobierno que debería ser el que hubiera atajado esta situación muchísimo antes la nación nunca puede esperar a que el estado haga la nación es anterior y posterior al gobierno la nación como hecho político como grupo de ciudadanos conscientes de sus obligaciones y defensores de sus libertades tiene que defenderlas nos defiende Mariano como ha defendido Mariano al Banco Sabadell pues dejándolo tirado como a todo su partido pero que ha hecho Mariano con Cataluña pues lo mismo que ha hecho con el PP dejarlo tirado pero si es lo suyo si no ha hecho otra cosa en su puñetera vida que ha hecho con Aznar al que le debes todo apuñalarlo que ha hecho con el PSOE traicionarlo digo el PSOE no la pandilla de mangutas que hay ahora que ha hecho con Podemos enemigos de España favorecerlo quienes son los medios de comunicación de Mariano los golpistas la sexta la cuatro y el conde de Godó estos son los medios de Mariano pero si el jefe del golpe es Mariano lo que pasa es que no se ha enterado estaba dormido cuando firmó en fin una pausa bueno antes de decirlos como pueden participar les recuerdo que existe el Club Libertad Digital esto es esto no es Numancia porque vamos a ganar esto es Mostro 12 de mayo el alcalde de Mostro pero en el Club Libertad Digital tienen ustedes el periódico Libertad Digital gratis sin publicidad y lo reciben además con un montón de servicios vamos a hacer el segundo programa en directo desde el mundo nuestros amigos y socios debo decir que ya ya lo dijimos porque todo como toda la información que recibimos de los socios que reciben semanalmente un montón de información aparte de recibir el periódico de todas las ideas los bancos de datos que tenemos todo lo que se produce en todos los cintax liberales del mundo etcétera y que ayudan además a una a una buena causa pues participan de todos los actos que convocamos entonces 20 personas y sus parejas es decir 40 personas ya los primeros que lo pidieron ya tienen su invitación para el próximo programa que hacemos dentro de unos días en la sede del mundo hay más programas previstos y muchos más actos públicos todos es por orden o sea los primeros que lo piden son los que van y sorteos que siempre puedes dudar del notario y de a ver a ver si viene del villarato no 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 primero que llega toda la información de los socios del club libertad digital está encriptada y no la conoce ni Dios digo ni Dios porque dada la situación del vaticano comprenderán ustedes que esto es absolutamente seguro es más los curas buenos que quedan en España todos están haciendo el club libertad digital como es lógico ayer oí a Sanz Montero y digo mira Litter acaba de hacer un nuevo socio del club seguro total además es un precio al alcance de cualquier cepillo pues son 10 euros al mes y encima en agosto gratis y con eso tienen acceso a todo a todos los medios y sobre todo tienen una experiencia inédita que es un periódico totalmente gratis sin publicidad eso es una cosa sorprendente pero que solo está en libertad digital bueno como lo consiguen pues ustedes ven libertad digital club hágase socios del club va se hacen socios del club y ya está que quieren llamar por teléfono háganlo es el 91 409 40 02 91 409 40 02 pero es mucho más sencillo entrar en libertad digital vaya y ven hazte socios del club participa de una gran empresa liberal a por ellos pues eso háganse socios y como participan Sara en la tertulia que viene Alejo Vidal Cuadras claro aquí tenemos que recurrir a todas las generaciones a los que saben de esto pues es muy sencillo basta que nos envíen una simple nota de voz en el audio whatsapp 648 9192 60 648 9192 60 adjuntando una nota de voz para poder escuchar sus opiniones a partir de las 9 y media en nuestra tertulia política tenemos ganador de ese lote de productos Lola es María Dolores Insúa aquí muy cerquita en Madrid pues María Dolores vas a ver que mandarinas como vienen este año que son como pelotillas y que bien que quitas la piel y no te manchas aparece mucho la naranja ¿verdad? pero la naranja siempre acaba cayendo una gota por aquí eso es un hecho yo aprendí en el colegio los becadios no se llevan a tal a cortar la naranja con cuchillo y tal ningún problema si quiero no me mancho pero quieras que no como huele tan bien la piel de la naranja de la mandarina pues tienes la tendencia infantil a meter el dedito y siempre que acaba la gotita con la mandarina ¿no? y este año vienen con unas pelotillas que haces así perfecta María Dolores se llama María Dolores Insúa María Dolores Lolita Lola Insúa además que nombre tan bonito que español venga Iberia Iberia no recuerda hoy Federico fíjate que buen día hoy es el día de la sonrisa desde 1999 se celebra cada año el primer viernes de octubre desde Iberia pues quieren enviar una gran sonrisa y desearnos un feliz fin de semana pues muy bien se lo pero manifestando con la bandera de España vamos a la tertulia esa es de la